El doctor Emiliano Vargas Florecín obtuvo un nuevo galardón en su carrera profesional. El 14 de septiembre logró el título de Magíster en Derecho Procesal Penal. Bueno, sí, lógicamente en la trayectoria de mi vida profesional, el día viernes 14 me acabo de graduar como Magíster en Derecho Procesal Penal, lo que le decimos comúnmente como maestro en el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Bueno, yo creo que más bien es para demostrar con bastante sencillez y humildad, porque cada profesional que alcanza un peldaño, lógicamente es un galardón y es una muestra para los demás estudiantes. Por ejemplo, lo tengo a mi costado al señor Velita, que también está ahí aproximadamente a terminar su carrera en Derecho, y motivarlos a ellos, porque siempre en el maestro busca que sus discípulos tengan que trascender y de repente en el futuro superarlos al maestro. Señaló que la tarea no es fácil, detallando cuáles son los pasos que sigue un profesional para lograr este reconocimiento. Sí, realmente el grado académico no se consigue fácil. Se requiere de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque tienes que sustentar una tesis. Y luego, después de haber sustentado esa tesis en una presencia de cinco jurados, porque son cinco jurados que te examinan durante un espacio de tiempo de dos horas, y luego viene también la cultura académica, la parte doctrinaria. No es nada sencillo la parte dogmática y la parte procesal. Yo creo que a nivel de toda la provincia, y creo que a nivel nacional, podría ser uno de los primeros maestros en el nuevo modelo de Código Procesal Penal, lo digo con toda sencillez, con toda humildad, y creo que es un sacrificio que uno se ha dado por conseguir lo que uno realmente quiere, porque en la profesión del derecho tienes que buscar qué trascender. Si tú no trasciendes en cuanto a tus conocimientos, a tu sabiduría, ¿qué le puedes dar a tu cliente? Yo creo que en esa medida, lo único que me queda de repente es decirles a mis colegas que apuesten por este nuevo modelo de Código Procesal Penal, que es evidentemente garantista, prácticamente la ejecución de nuestra constitución política del Estado. Y en ese sentido yo creo que lo que podríamos buscar es que a nivel de la población, a nivel de la sociedad civil, se le tenga que proteger con las garantías del debido proceso y también con sus derechos fundamentales. Se considera político, pero estima mucho y quiere a nuestra ciudad. Bueno, a Chancay los quiero mucho. De repente por ahí hay un poco que también me están, algunos amigos quisieran que el doctor Vargas sea parte de Chancay. ¿Política, doctor? Bueno, yo soy eminentemente político y la verdad que me encantaría en algún momento compartir con los chancayanos. ¿Tendría que quedarse acá en Chancay, doctor? Creo que no solamente me caería, le entregaría todo mi corazón a Chancay. Gracias. 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 Gracias.